Para Daniel Quintero se volvió deporte acusar a todo aquel que lo critica, a todo aquel que lo cuestiona o a todo aquel que hace una denuncia en su contra de acusarlo de narcotraficante. Y a sus anchas viola cualquier cantidad de leyes disciplinarias en donde las autoridades y en donde los entes de control se hacen los de la vista gorda y no son capaces de sancionar a un bandido de este tamaño que es capaz de acusar a todo el mundo de narcotraficante. Es decir, olvidándosele a él quien lo rodea y quien lo apoyó para que llegara al mandato de la alcaldía de Medellín, olvidándosele a él quien es su hermano y que todos en esta ciudad sabemos quién es él, quiénes son sus socios con los cuales mal gobierna y se roba la ciudad de Medellín. ¿Hasta cuándo los entes de control le van a seguir permitiendo a este desagradable personaje, al nuevo apodo, el Godzilla colombiano, seguir insultando y seguir refiriéndose a las personas de narcotraficantes a sus anchas? Como si tuviera la potestad de juzgar a cualquier ciudadano. A nosotros nos ha acusado de paramilitares, nos ha acusado de trianguladores, nos ha acusado de corruptos, nos ha acusado de cualquier cantidad de cosas que usted se alcance a imaginar y no le pasa nada. Pero eso sí, vaya usted a decir algo en contra de él para que al día siguiente lo esté llamando de la Fiscalía a conciliar con semejante ampón que porque usted lo injurió o porque usted lo calumnió. ¿En qué clase de país estamos viviendo, por Dios? ¿Medellín se está volviendo una especie de micro dictadura? ¿O es que uno aquí ya no puede referirse a absolutamente nada de lo que no estoy de acuerdo? Porque entonces este señor va a seguir destruyendo la dignidad y este señor va a seguir destruyendo el buen nombre de las personas o de los grupos cívicos o políticos. Se perdió el afán de las vivencias futuras. ¿Por qué? Porque aquí en agosto, siguiente, en agosto de este año, aquí este consejo aprobó unánimemente unas vivencias futuras. El proyecto de acuerdo 59 del año 2022, 17 de agosto, en educación por 319 mil millones de pesos, en salud por 99.556 millones de pesos, en deporte por 64.500 millones de pesos. Nosotros lo aprobamos y ya difícil que ha sido explicarle a muchas personas por qué aprobamos estas vivencias futuras. Es decir, personas que vieron ustedes cómo le aprueban a este gobierno corrupto plata. Y lo hicimos con la mejor intención, la mejor intención porque entendíamos que los proyectos de educación, de infraestructura, de infraestructura en educación, de infraestructura en salud, de infraestructura en deporte, eran, a pesar de que no había habido gestión durante más de dos años y medio, eran demasiado importantes. Si no, podíamos ir a las comunidades después a decirles, no, yo pues porque hago, de hago posición al gobierno no le, no me preocupan los ciudadanos, no voy a ayudar a los ciudadanos. No, entendimos dos temas diferentes, ciudad y gobierno como dos temas diferentes. Y por eso votamos, por las necesidades inminentes de entregar vivencias futuras para unas necesidades históricas muy profundas de más de 400 instituciones educativas, de cientos de escenarios deportivos en la ciudad, de diferentes, de diferentes infraestructuras de salud en materia, en particular de metrosalud en la ciudad y por eso aprobamos esos montos. Sumados entre esos tres ítems que era el gran, el gran monto, porque había otras bienes futuras más o menos 500 mil mil pesos, aprobado el 17 de agosto. Y recuerdo que aquí nos dijeron con mucha importancia como el gran argumento de fondo, porque dijimos, venga, ¿para qué necesitamos las vivencias futuras si ustedes van a utilizar estos recursos del próximo año? O sea, es decir, eran recursos del año 2023, ¿por qué los van a poner ahí? ¿Qué nos respondieron? Es que se necesitan urgente, los colegios están cayendo, usted no va a los colegios o es que no los ve o no ve las fotos acá, usted no va a los centros de salud, véalos allá. Dicimos, sí, claro que los vemos, pero ¿por qué necesitamos ya los recursos y no se aprueban simplemente en el presupuesto de Medellín el año 2023? Nos dijeron, no, es que son urgentes, es que son un millón de pesos urgentes. Listo, perfecto, entendemos eso, entendemos que son urgentes evidentemente y vamos a lo que ha pasado con esos recursos. Aquí pues que son tan, por favor, siguiente. Vamos a cada uno que ha pasado con esos recursos. Veamos pues que aquí está el fondo de esta intervención. Las vivencias futuras de educación. Primero, se entregaron un contrato interadministrativo de la Secretaría de Educación a la EDU. Y allá se lo van a robar, pues de una vez pongámosle la firma, que no esos 319 millones de pesos van a terminar muchos. Uno a la parte, el 7 o el 8% que se lleva a la EDU por la administración de los mismos. Es decir, ya estamos hablando de 20, 30 millones de pesos redondeados. Pero vamos al supuesto afán, porque es que los contratos interadministrativos son para robarse los recursos. Para que allá la EDU diga a tres invitados a dedo a los que ellos escojan a quien se lo entrega después con ilimitadas, ilimitadas adiciones presupuestales. Pero vamos, ejecución de obras. Vea pues el afán. Ejecución de obras. Restituciones parciales. Julio de 2023. Demoliciones. Julio de 2023. Obras. Inicio. Noviembre de 2023. Ese es el berraco afán de este Consejo de Medellín. Ese es el berraco afán de los concejales y de la Secretaría de Hacienda para que se aprobaran esas vivencias futuras. Que en noviembre de 2023 se empiece el mantenimiento integral. Ese era el afán. Las vivencias futuras de educación. Los colegios que estaban cayendo, se siguen cayendo. Y en noviembre de 2023 vamos a empezar las obras. Para que entendamos pues cuáles son los argumentos que entregan acá. Para creerles pues cuando vienen con temas de vivencias futuras. Así que nosotros necesitamos también un poquito de profundidad sobre estas vivencias futuras. Son las de educación. Comienzan las obras en noviembre de 2023. Si es que cumplen con todos los procesos contractuales. Si es que los tiempos se dan pues uno a uno. Y ese era el afán del agosto de 2022 para votarlas. Siguiente. Vigencias futuras de salud. Ojo pues. Este no se ve. Esto se puede ver pues en redes sociales el detalle. Pero en vigencias de salud dice. Y ojo esto nos lo dijo aquí la secretaria, la agente de Metro Salud. Que Secretaría de Salud no le había pasado la plata. Porque lo que hicieron fue un contrato interadministrativo de salud a Metro Salud. Y Metro Salud se iba a encargar de la contratación. Pero les voy a leer. Esto es bastante interesante el cronograma de Metro Salud. Ese se puede ver, reitero. Lo vamos a publicar en redes sociales. Dice. Buenos Aires. Vamos a poner acá. Limonar. Ejecución de Limonar. Comienza la ejecución agosto de 2023. Este es el afán. Volvemos al punto. Hay que aprobar las vivencias futuras con afán. Y apenas. Imagínate pues la ejecución. Ah bueno. Es un poco más. Este es el cronograma que nos envía a Metro Salud. Si le pasan la plata. Si le pasan algún día la plata. Que no se la han pasado. Popular. 29 de agosto de 2023. Loreto. 29 de octubre de 2023 comienza la ejecución. Siga. Aranjuez. Comienza. ¿Dónde dice? Oye. ¿Qué pedo? Dice Castilla-Aranjuez. Pues niquiera entiendo por qué desaparece Castilla y el proyecto Aranjuez. Pero bueno. 29 de diciembre de 2023. 12 de octubre. El Chivitón empieza 29 de diciembre. El triunfo. 29 de diciembre. Es decir. Ese es el afán de las vivencias futuras de esta ciudad. O sea la ejecución de los proyectos de infraestructura en salud de Metro Salud comienza el primero en agosto de 2023 y cumplen con todos los proyectos. Y después octubre-diciembre de 2023. Y vamos a deporte. Deporte pues como para no ir, para resumir el asunto. Vea lo que dice. Octubre. Es que. Esa risa. Aún nos encontramos en la evaluación de los escenarios y por tanto no se ha definido el proceso de selección. Por esto una vez adelantada toda esta etapa de pedida, terminará la modeda de selección más adecuada para la óptima ejecución de los recursos del producto de la evidencia futura. Es decir, el INDE no tenía ni idea de qué está haciendo con los recursos. Ahí está la plata, están las vivencias futuras, pero ni siquiera saben cuánto es, ni de cuáles escenarios, ni hay proceso de selección. Absolutamente nada. Lo otro al menos tiene un cronograma. Un cronograma que no van a cumplir evidentemente. Plata hay, afán hay, hágale. Tiene que ser ya, inmediatamente. Pero si vemos en la práctica, salud, infraestructura, infraestructura en salud, infraestructura en educación, infraestructura en deporte, no tenían el afán supuesto que aquí nos dijeron. Entonces, que no se van a, supuestamente no se van a caer este tiempo. O qué pasó secretario, o qué pasa con los secretarios. No se caen los, no se caen los colegios en este tiempo seguramente. O no se caen, no se cae la infraestructura de salud. No se caen los escenarios deportivos más. Además, esa es una preocupación grande que tenemos sobre las viviendas futuras en esta ciudad. Las de educación, las de salud, las de deporte que aprobamos de buena fe. De buena fe. Cuando uno ya ve, era simplemente para el show, la bulla, y decir que es que aprobamos las viviendas futuras. Y que ahí está la plata para que empiece su ejecución. Imagínense pues, la más clara, yo no sé, en educación ya vimos los tiempos. Salud, en agosto sí cumplen. Deporte no tienen ni idea. Ni idea, eso es lo que pasa en Medellín. Puras promesas y puros anuncios. Sin seriedad, sin fundamentos. Los dueños, los reyes de la improvisación, los reyes de la mediocridad, los reyes de la corrupción. Los reyes de la desidia. Sean serios, hombre, sean serios. Y aquí hay personas todos los días aguantando hambre, con dificultades más grandes. Problemas de las quebras, las basuras, las vías llenas de huecos. Pero sí, entonces se entregan soluciones y aquí se cruzan de brazos, esperando a ver qué día arrancan. Eso es lo que se hacen aquí. Ahí cerramos esta intervención con grandísimas preocupaciones sobre lo que está sucediendo con las viviendas futuras. Que reitero, es difícil que ha sido explicarle a muchos ciudadanos por qué apoyamos las viviendas futuras. Y una de las grandes respuestas fue porque las personas en Medellín la necesitan urgentemente. Urgentemente. Y vean la urgencia con lo que nos sale. Respeten, hombre. Respeten. Respeten. Al fin se va a acabar este gobierno. Al fin. Va a ser el año más largo del mundo este último año. Pero los mediocres se van porque se van. Los corruptos se van porque se van. Gracias, Petit.